¿Cuántas realidades, cuántas enseñanzas que podemos sacar de las cosas del día a día? Y que tristemente, por superficialidad, no sabemos obtener. ¿Alguna vez alguien pensó en qué enseñanza podemos sacar de un puente? Bueno, hoy lo vamos a tener. ¿Cuántas realidades, cuántas enseñanzas que podemos sacar de las cosas del día a día? ¿Cuántas realidades, cuántas 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 realidades, cuánt Y por otra, los primeros viaductos pré-Ningokoi, en la zona de la avenida Celso Garcia, Rangel Pestana, etc., la extrañeza que yo tuviera. Porque la arquitectura de ellos era un tipo de arquitectura que yo aún no conocía, concebía como ideal de no ser sino un prolongamiento de una ruta encima de un abismo. Había un abismo debajo, como decir una ruta que pasa debajo, y por encima pasaba ponte. La ponte era calculada para dar la impresión de un pedazo de ruta que prolongaba, más nada, se llamaba el medio expulsivo sobre sí hasta entonces. Y la idea, el modo de ser de la ponte a que yo estaba habituado, y que a buena razón, la tradición indica era completamente otra. La ponte, es verdad, es un hífen entre dos caminos. Cuando un camino para de un abismo, de un precipicio, y de otro lado y él continúa, es necesaria una ponte sobre él. Que ese precipicio, o abismo, sea cubierto por un río, que sea un vale profundo, a ponte es un trazo de unión entre dos pedazos de camino, dos partes de camino que no tienen como se encontrar. Mas por que es un trazo de unión? No es una parte de unión, no es otra parte de unión, no es otra parte de unión. Tiene como que una individualidad propia, tiene un ser propio. Ella es ponte, ponte no es camino, dice el concepto más elemental de las cosas. Ella es una obra de la inteligencia humana, de la habilidad humana construida para superar una dificultad de la naturaleza y impor así la victoria del hombre sobre las dificultades en que él se encuentra. Porque a ponte es esto y ella tiene estas condiciones de una nobreza propia, se entendió siempre que ella debería tener una belleza propia. Há pontes muy bonitas en otro género. Una de ellas muy bonita es la ponte que conduz a Castello de Santónio de Roma. Ella es feita de una larga arcada que se va desviando de acuerdo con el caballo y con la arcada de la universidad y es un camino coberto sobre arcos que los papas usaban y que llevaban del Vaticano al Castello de Sant'Angelo. De manera que cuando había desordes en barco y correrías, etc., y ellos se sentían ameatados, ellos pasaban de pressa por este camino coberto, una verdadera ponte coberta y fortificada, y pasaban de pressa y ian para el cartello de Sant'Angelo y allá ellos tenían una fortificación completa. Entonces los papas, aliando el bello y el piedoso al practico y al fuerte, resolveran el problema, haciendo así este camino coberto rumo a fortaleza que ellos tenían de otro lado. Y poder, entonces, ir de pressa a fortaleza, no va y ven de este camino que yo quis percorrer de ponta a ponta para tener una idea de cuál sería la sensación de un papa fugiendo. Esta ponte es disfarcada, es casi un camino secreto. Esta ponte, evidentemente, tiene el pulcro de los apuros del papado en los antiguos tempos. Y de la salida inteligente de este poder que presidió los más modernos combates de la historia, que fueron as cruzadas, pero que de sí no era un poder combatente. Esta salida inteligente, de manera aliar a fuerza, a piedade, y esto de un modo tal que triunfase del paganismo, fazendo da sepultura de un velho imperador pagão o a fortaleza de un papa. Si no se podría querer una cosa más completa. Há, entretanto, una ponte monumental, muy bonita, que va de la Via della Conciliazione, que es aquella avenida que sale de la Praça de São Pedro, y esta ponte liga la Via della Conciliazione, al Castello di Sant'Angelo. Esta ponte é dedicada aos anjos e, muito italianamente, é uma ponte toda armada e, de quando em quando, com imagens de santos e de anjos. E sobre o velho tibre romano, o velho tibre que os imperadores tinham contemplado, os anjos lançavam uma ponte monumental, que os fiéis percorriam rezando sobre as águas sempre renovadas. Até chegarem do outro lado, mais ou menos indicando que a intercessão dos anjos é uma ponte que conduz pelos abismos que vão desta terra até o outro mundo. E que, quando nossas almas forem apresentadas a Deus, serão apresentadas pelos anjos. Música Música Mas há ponte também de uma simplicidade maravilhosa. Música Mas de uma simplicidade que não é a simplicidade calvinista, a simplicidade fria, a simplicidade mal-numorada e imbecil da Revolução, mas é feita de equilíbrio, de distinção e de uma beleza que está apenas na forma dos arcos e mais nada. Música Mas parece dizer coisas inenarráveis. Os senhores estão vendo que essa ponte é sobre o Senna. Essa ponte, e é das muitas pontes que cortam o Senna, a que eu acho mais bonita, é o Paul Neuf construído sobre Henrique IV, e que é apenas um conjunto de arcos que lembram um pouco ungido, mas tão calculados, tão medidos na simplicidade, que, se eu tivesse tempo, eu alugava uma cadeira e passava uma tarde inteira olhando para os arcos do pão branco. Música A ponte de suspiros em Beneza, quem não a conhece, não reúne dois pedaços de estrada, reúne um corredor de palácio, que termina num ponto, entra pela torre e sai pelo outro ponto. Tão simples, tão pequena, é insignificante com uma obra de vingaria em comparação com qualquer dos nossos minhocões. Os senhores acham que algum desses minhocões vai passar para a história? A ponte de suspiros é um capítulo da alma humana. É um capítulo da alma humana. Embora até pareça que não seja verdade que os condenados à morte se passavam por essa ponte, a ideia de que uma ponte se chame ponte de suspiros, como é nobre suspirar numa ponte olhando para a água! Como isso é belo! Que bom lugar para suspirar! Enquanto a dignificação entra para a alma humana, escolher um lugar adequado foi o ponto de ela suspir. A ponte de suspiros.